Música joven, actuaciones de David Lim, Rubí, Rosendo, videos de Warlock, Nick Hammond y Pink Floyd, cerrando el programa Matt Bianco, a tope. Mientras los manifestantes celebraban la proclamación de la República, Alfonso XIII pasaba sus últimas horas en el Palacio Real. Pocas semanas antes, había presidido las solemnes ceremonias del Domingo de Ramos, confiado en la solidez de la monarquía. Ya no podía haber pactos ni compromisos. Nada podía salvar a España de una guerra civil. Es una nueva serie. Seis capítulos de producción inglesa. Expone la situación política de nuestro país en el trienio de la contienda. Cuenta con la aportación de 70 testigos presenciales. Consejeros históricos de reconocido prestigio. Se han utilizado más de dos años en investigaciones. Filmaciones obtenidas fundamentalmente en España. También en Gran Bretaña, Francia y Suiza. La guerra civil española. Gran Premio, Ciudad de Barcelona. Será en directo. Atletismo. Creo que esos son los restos de Joshua Pibody. Joshua es un fantasma. Un falso héroe. Soy policía y hago mi trabajo. Llevo en esto mucho tiempo. Otra vez esa tontería del asesino. Tiene usted idea de cómo trabaja. Pésima construcción. Cables no reglamentarios. Materiales defectuosos. Se está haciendo obra en un hotel. De repente aparece el esqueleto de un hombre. A primera vista parece ser el héroe de una batalla de 1779. Se llamaba Joshua Pibody. Las cosas se complican más y más. Aparece otro cadáver, ¿a que sí? Efectivamente. Claro, es que hablamos de la serie. Se ha escrito un crimen. Mañana.